A solo unas horas de que finalice la vigencia del Título 42 que impedía el ingreso a Estados Unidos de migrantes bajo el argumento de la pandemia de COVID-19. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos aplaudió que se esté poniendo fin a esta normativa, pero advirtió que aún hay otras más que criminalizan la migración. En un pronunciamiento, la Comisión recordó que el Título 42, implementado durante la administración de Donald Trump ante la llegada de la COVID-19, autorizaba a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades a determinar qué personas si representan un riesgo para la salud pública. La cancelación del Título 42 no implica que el gobierno de Estados Unidos esté modificando su política migratoria, tampoco significa la posibilidad de acceso a todas las personas migrantes que viajan de manera irregular. Es así que aquellas personas que estén sujetas a procedimientos y solicitantes de asilo deberán quedar en internamiento en lo que situación es resuelta. La normativa aplicable en las primeras horas de este 11 de mayo, implica sanciones graves para los migrantes, pues si una persona es expulsada estará sujeta a una prohibición para ingresar por un lapso de al menos cinco años. Ante el fin del Título 42 autoridades estadounidenses y mexicanas han advertido a los migrantes que esto no significa que vaya a haber libre paso, un pensamiento recurrente que ha llevado a decenas de migrantes a acampar desde hace semanas en inmediaciones de los cruces fronterizos. Entérate de todos los detalles por ejecentral.com.mx